Sí, bueno, tenemos esta jornada ahora del mes de noviembre, mañana jueves 14. Y bueno, acá un poco organizando y haciendo la recorrida de los medios para informar al público que tenemos esta nueva jornada, que va a ser únicamente el jueves, o sea, no tenemos doble, sino que va a ser solamente el jueves, porque estamos preparando un poco para diciembre. Contamos, como siempre, con el apoyo de Santander, que otorga un 15% extra en sus compras con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, que eso permite, obviamente, sumar este descuento extra a cualquier descuento o beneficio asociado que tenga el local, o que tenga implementado cada local. Bueno, siempre nos interesa recordar que nosotros, como movida, contamos con más de 20 rubros, o sea, que eso permite que uno pueda recibir su compra desde lo personal hasta lo que tenga que ver con los artículos del hogar, la parte de farmacia, óptica, joyería, la vestimenta, por supuesto, infantil, masculina, femenina, zapatería. Digo, realmente, la diversidad electrónica, electrodomésticos, así que cualquier artículo que une un poco en esta época, que empieza un poco a reformar la casa también, que empieza a decidir hacer algunos cambios, es una linda época como para realizar compras. Tenemos previsto un buen tiempo, así que eso también nos ayuda. Y, bueno, los locales abren a primera hora de la mañana, muchos permanecen con las puertas abiertas al mediodía, y a la tardecita también, muchos extienden sus horarios, previendo un poco también la movida, ¿no? ¿Algo más? No, recordarles que con cada compra en los locales adheridos, que están claramente identificados, se puede retirar un cupón que permite participar por las órdenes de compra de los mismos locales, donde el objetivo es que las personas que confían en los locales adheridos, puedan obtener un beneficio y, bueno, eventualmente, realizarse un regalo, ¿no? O pagando alguna diferencia, además, de acuerdo al monto que haya recibido, comprarse algo y darse un gusto. Es importante también recordar que estos cupones o se depositan en el lugar, o nos pueden acercar al centro comercial, o en todo caso, eventualmente, al estudio, y que toda la información está publicada en nuestro Facebook, está publicada en la página web del Día del Centro, que es www.pigmento.com.oy barra Día del Centro, y si no, buscar los diarios del domingo, que ahí está todo el listado de locales adheridos con sus direcciones y organizados por rubro.